hola hola a todos muy buenos días mire hoy va a ser el día que voy a plantar mi planta de hierbabuena como les expliqué ayer que estaba muy dañada unos me opinaron que porque estaba fuera el calor otros que lo tenía que meter adentro otros que le ponía mucha agua otros que la tenía que poder cierto tiempo y pues ok decidí ponerla como en tierra nueva con vitaminas y esta fue la que compré ya está abierta aunque aquí la tenemos aquí tenemos la tierra entonces aquí está mi planta y aquí ya le puse un poco de tierra donde la voy a plantar ahorita el día de hoy entonces ok le puse un poquito de tierra nueva ya tengo mi planta que está ya separado de la tierra donde estaba entonces voy a tratar de llenarla los huequitos me dijeron que lo hiciera a ver si no hago un relajo bueno ya hice un relajo a ver voy a tratar de agarrar un traste va a ser mejor que riegue todo entonces lo voy a echar ahí ay dios perdón ya te bañe de tierra voy a echarle acá me voy a soltar un ratito aquí en el piso para poder hacerlo mejor para poder hacerlo mejor ok esta es la tierra voy a tratar de llenarla en los espacios no creo que pueda ser más rápido el tira de él ay dios al final hago mi regazón y voy a ponerlo aquí y de ahí voy a tratar de moverla 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 voy a dar vuelta entonces esta ya es la tierra ya es la tierra nueva ok entonces espero que pueda funcionar ay déjenme levanto estoy en el piso entonces ojalá ay dios yo hice mi tiradero pero no importa lo importante es la plantita y ojalá ya ahorita ya que que ponga la tierra nueva en este bote nuevo o maceta nueva como lo llamen ustedes ojalá la plantita le voy a hacer un video después a ver cómo cómo va ok saludos de tu muerte papá te lo soy en la tierra este es mi perro que no me deja para nada es un perro muy grande pero él piensa que es un bebé bueno pues ojalá y y mi planta de resultados para que me gusta tenerla es tiene muy buena olor es muy buena para la comida a mí la verdad me gusta usarla mucho en el caldo de pollo unas albóndigas mucha gente dice que es de muy buena suerte tenerla bueno no sé si sea de buena suerte o no pero simplemente tener una planta nos ayuda es una planta que nos da pues aire y energía y pues nos da olor a la casa nos da a mí me fascina ver una planta viva dentro de mi casa entonces pues por muchos motivos la tengo pero principalmente la tengo porque me gusta ponerla en la comida pues ojalá les haya gustado el vídeo y ahorita le voy a poner un poquito de agua y a ver que en unos días a ver cómo cómo está esta plantita miren así le subí un vídeo que estaba un poco triste y pues ayer le corté unas cuantas ramas malas entonces pues ojalá y ya con esta tierra vendida ojalá y ya este vaya a estar mejor mi plantita ok saludos suscríbase a mi canal si no lo han hecho apenas voy empezando en él subo vídeos todos los días no tengo vídeos específicos subo eh de plantas comidas lugares eh suscríbase eh dele un un dedito arriba y pues dios me los bendiga gracias gracias gracias